Un nuevo encuentro semanal de Chacra TV y esta vez vamos a levantar un poquito el tema de infraestructura. ¿Por qué? Porque durante años vinimos insistiendo en que una de las grandes causas del alto, altísimo costo argentino es justamente la falta de infraestructura, el atraso en infraestructura que llevaba más de 15 o 20 años prácticamente. Eso empezó a revertirse. Tal vez los primeros meses, el año pasado, fue muy lento, sobre todo el tema del Plan Belgrano, pero finalmente se destapó. Y así como hay en cantidad de provincias, rutas que se están repavimentando, accesos que se están arreglando, otros que se están ordenando, también le llegó finalmente el turno al ferrocarril. Y se avanza a un ritmo que si bien no es el ideal y el que todos esperan, es un ritmo bastante sostenido. ¿Esto qué va a significar? Significa que los lugares donde accedan las nuevas, las mejoras en las ferrovías, las estaciones, los accesos, los mismos pueblos y ciudades donde hay mejoras en las rutas, van a ir teniendo rebajas en los costos de transporte. Rebajas que primero serán pocas y luego se van a ir expandiendo. Ya hay más de 150 kilómetros de las rutas del Plan Belgrano ferroviarias ya en estado óptimo y eso se va a ir ampliando. Lo cual va a significar que en esta campaña, en esta misma campaña, la 17-18, ya va a haber localidades que van a recibir el beneficio. No todo lo que se esperaba, no todo lo rápido que se quería, pero ya va a haber lo que le va a cambiar a los productores la ecuación económica. Va a ser difícil saber a quiénes y cuándo, porque va a haber que hacer un trabajo muy meticuloso de cada zona y cada área, pero seguramente los que están en las zonas que van a ser beneficiadas van a empezar a recalcular sus costos y a pelear, entre comillas, a discutir los fletes en condiciones completamente distintas a las que habían podido hacerlo hasta hoy.